Bueno, lo que ocurre es mucho más complejo de lo que parece. Pienso que se sigue subestimando el modo que yo tengo de hablar ciertas cosas donde genero los espacios posibles para que la gente se deschave sola, sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Mi forma de trabajo, y después hay especulaciones que me parecen totalmente... Cuando una radio...